Y mira, es un tanto vergonzoso todo lo que veo que está pasando. En mi caso particular, tengo a mi hermano, el cual fue víctima de esta inseguridad. El pasado 12 de diciembre recibió dos disparos, por suerte no ha pasado mayores. Tuvo una atención pésima en lo que es el conocido matazano de Moreno. Lo saco yo de esa guardia a los dos días, porque ni siquiera tuvo una sala ni nada de eso. Bueno, la comisaría esa primera de Moreno, la única preocupación en sí que tuvo fue por la moto de mi hermano. En ningún momento se acercaron ante los familiares a siquiera hacernos un verso, una mentira, al decir siquiera van a ir a una rueda de reconocimiento, bueno, estos muchachos ya fueron en contra. Nada, absolutamente nada. Nosotros priorizamos lo que es la salud de mi hermano, primeramente, o sea, cómo está él. Y bueno, entre medio, estar con estas irregularidades, porque son irregularidades. ¿Cómo puedo creer que estas cosas pasen a cinco cuadras de la comisaría primera de Moreno? Y en sí, todos los que nos representan como seguridad nosotros, o sea, estamos más inseguros. ¿Se supo algo de quién le tiró los tiros o por qué este interés por la moto que me marcaba? No, no se supo nada, absolutamente nada. O sea, es más, ese mismo día, mi hermano al volver, porque él trabajó con la moto, al volver, él cruzó a dos patrulleros en el camino, los cuales lo auxiliaron, si se quiere decir, llevaron hasta la guardia, qué sé yo, la moto quedó en un domicilio particular. Inmediatamente cuando él fue internado, a la hora más o menos, fueron a retirar la moto, no sé con qué tipo de orden o cosa. Moto la cual se la retiró de la comisaría después de hacer tantas súplicas. Bueno, hay ciertas cosas que veo que están totalmente fuera de lugar. ¿Hasta cuándo van a seguir estas cosas? No sé. Lamentablemente lo que sí veo, que se está generando un ambiente tan feo en cada gente, en cada persona, en cada familia, que no se puede llegar a creer que uno tenga que tomar justicia por mano propia. ¿Por qué? Porque si quienes nos representan como seguridad no actúan, nosotros tenemos que cuidar nuestra vida por nosotros mismos. O sea, ¿hasta cuándo van a seguir sucediendo estas cosas? Tendríamos que estar cuidados. Tendríamos que estar cuidadosamente. Tendríamos que estar cuidadosamente. Tendríamos que estar cuidadosamente. Gracias por ver el video.